Uuuuuh No chinguen a su madre pa' todos esos tirados Chequen esto, lo que no saben hacer Pinches mocosos a quien quieren someter Sus pinches morritas conmigo quieren coger Ya lo sé, uuuh, que no me pueden detener Tírenme culeros, pinches becafresa Ahí les van los trapos pa' que empiecen la limpieza De la sierrita porque hay puro mugrero Jarraforos, pinche huele montoneros Restos, bombas, arangos, koskis Dejen los que ladren, toda esta flavor El duaparto y su madre, el joker, te guacuis Y los ilicios, esténse preparados Que este es el inicio Con sus dos carritos, quieren apantallar Y a los que no tienen, mejor les piden ride Mario 13 con la pista tequila Sunrise Uuuuuh Mario 13 con la pista Sunrise Yo, parar, nunca jamás Y que está pasando, no estén preguntando Soy el gringo Mario que sigo improvisando Y esas palabras vienen de mi mente Cuando tú me ves, te haces inocente Siempre bien listo, para los vergasos Ustedes no son nadie porque siempre han culiado Y deben que respetar, pura avia loca Pura avia state, yo ya es mafrota Y ahora sigue el MC Franco Cantando pa' mi bando, aquí representando Dejen los que laden, toda esta flavor va a partir su madre El joker, te guacuis Y los ilicios, esténse preparados Que este es el inicio Restos, bombas, arangos Husky, déjenlos que laden, toda esta flavor va a partir su madre Joker, te guacuis Y los ilicios, esténse preparados Que este es el inicio Husky, nuevo 13, macolista, por qué ser Esto va a apostar y no me pueden detener Y para ser mejor, me tienes que vencer Mendejos somos un maestro Aquí bien pendiente pa' los restos Beca, no nos cansamos de tirar Cuando pase por su barrio se me van a arrodillar Y mejor vayanse a la iglesia y pónganse a rezar Porque los voy a desmadrar A este pinche nivel no nos podrán alcanzar Estos, bombas, arangos Husky, déjenlos que laden, toda esta flavor va a partir su madre Joker, te guacuis Y los ilicios, esténse preparados Que este es el inicio Estos, bombas, arangos Husky, déjenlos que laden, toda esta flavor va a partir su madre Joker, te guacuis Y los ilicios, esténse preparados Que este es el inicio Saludos pa' la esquina que domina